BOLA EN CAMINO El enemigo está herido El enemigo tiene la bola Camuflaje activo disponible Bola suelta Portador enemigo abatido Tenemos la bola Bola suelta El enemigo tiene la bola Bola suelta El enemigo tiene la bola Bola suelta Bola suelta Tome el cráneo Tenemos la bola Bola suelta Bola suelta Portador aliado El enemigo está sobre mí El enemigo tiene la bola Bola suelta Los objetivos están por allí Equipo enemigo cerca de la victoria Bola suelta El enemigo tiene la bola Muro portátil adquirido Bola suelta Cifre de precisión S7 El enemigo tiene la bola Muro portátil adquirido Bola suelta Muro portátil adquirido Granadas de fragmentación Granadas de fragmentación adquiridas Granadas de fragmentación adquiridas Granadas de fragmentación adquiridas Están hiriendo Tenemos la bola Tenemos la bola El enemigo está sobre mí Bola suelta Portador aliado Portador aliado El enemigo tiene la bola Bola suelta Camuflaje activo disponible Bola suelta Portador enemigo abatido Me están disparando Tenemos la bola Bola suelta Bola suelta Perdimos la posesión El enemigo tiene la bola Ronda perdida Casi eliminado Ronda 2 Bola en camino Y ahora El gran disgusto El enemigo tiene la bola Camuflaje activo en camino Camuflaje activo en camino Atención A suelta Tenemos la bola Bola suelta Portador enemigo abatido Camuflaje activo disponible Por aquí Enemigos a la pistola Bola suelta Tenemos la bola Bola suelta Bola suelta Perdimos la posesión El enemigo tiene la bola Bola suelta Bola suelta Bola suelta Bola suelta Portador enemigo abatido Tenemos la bola Bola suelta Bola suelta El enemigo tiene la bola ¡Bola suelta! ¡Tenemos la bola! ¡Me están disparando! ¡Los tacos se asentan! ¡Bola suelta! ¡Perdimos la posesión! ¡El enemigo se le elabora! Camuflaje activo disponible ¡Enemigo a medio camino de la victoria! ¡El enemigo está herido! ¡Bola suelta! ¡Bola suelta! ¡Equipo enemigo cerca de la victoria! ¡Bola suelta! ¡Un aliado eliminó al portador! ¡Tenemos la bola! ¡Rifle de precisión S7 en camino! ¡Bola suelta! ¡Tenemos la bola! ¡Bola suelta! ¡Portador aliado abatido! ¡El enemigo tiene la bola! ¡Rifle de precisión S7 disponible! ¡Bola suelta! ¡El enemigo tiene la bola! ¡Están huyendo! ¡Viciando detalles! ¡Misos pides al otro! ¡Del Papa!